Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una noticia bastante importante Yo diría que la noticia, una de las noticias del día Y tiene que ver con la Campus Party que se celebraba Si chicos, me habéis oído bien, se celebraba en Valencia estos últimos años Y es que la crisis económica impide la celebración de la Campus Party 2012 en Valencia No obstante, la organización del evento espera encontrar un espacio donde pueda albergar La nueva edición de la Campus Party De todos es consciente que la mala situación económica que vivimos en la comunidad valenciana Y en España en general Ha provocado que la Campus Party 2012 no se pueda celebrar en su sede habitual Paco Raga Guelles, responsable de la organización del evento Ha confirmado oficialmente que el encuentro de seguidores de informática y ocio digital No tendrá réplica este año en Valencia Aunque espera encontrar una solución para este verano donde se pueda celebrar la Campus Party Según Paco, tienen varios sitios, dos ciudades en concreto donde se pueda celebrar Y según sus palabras, son dos ciudades mucho más grandes que Valencia Por lo tanto, puede ser Madrid o Valencia Y creo que ya no hay ninguna ciudad Porque Valencia creo que es la tercera capital más grande de España Si no me equivoco Por lo tanto, las Campus Party este verano La Campus Party se puede celebrar o en Barcelona o en Madrid Según sus palabras Dice que no puede confirmar la sede Pero que están en negociaciones para no enturbiar estas negociaciones No puede confirmar la sede Pero que en unas semanas Pues puede estar confirmada la sede de la Campus Party Para que la gente no se quede sin este evento tan espectacular La verdad es que Están ahora mismo en negociaciones con la comunidad valenciana Con esta mierda de gobierno que tenemos Para romper el contrato que tienen Porque ese contrato les une con cuatro años más O sea, pero No pueden permitirse el lujo de la comunidad valenciana De tener un evento tan importante Por lo tanto, chicos Una mala noticia para la comunidad valenciana Un desastre más para la comunidad valenciana Y poco más, chicos Espero que os haya gustado esta noticia Espero que os habéis informado Like y Fab si os gusta Y comentar Comentar qué os parece Porque esto es bastante ya lamentable Esto es el colmo de los colmos ya Mucha Fórmula 1 Y ahora nos quitan la Campus Party Así que nada, chicos Un saludo a todos Y nos vemos